Hola, yo soy Merchi de Los Talos Apartamentos Rodaíra Maldosa y hoy nos hemos venido a uno de los apartamentos porque hemos comprado centollas y las vamos a cocinar. Y aquí están. Hemos comprado en la plaza un macho y una hembra. ¿Cómo diferenciarlos? El macho tiene el abdomen finito y la hembra lo tiene mucho más ancho. Bien, para cocinar centollas lo único que necesitamos son las centollas, sal y laurel. Tenemos dos opciones para cocer las centollas. Si están vivas, las metemos en agua fría. Y si están muertas, las metemos en agua hirviendo. ¿Por qué? Porque si están vivas y las metemos en agua hirviendo, van a perder todas las patas. Bien, pues las muestras están vivas. Con lo cual, en agua fría. Bien, pues lo único que hay que hacer es echarle un puñado de sal y tres hojitas de laurel. Una vez esté el agua hirviendo, esperamos 12 minutos y las centollas ya están listas. Ya pasaron 12 minutos. O sea que vamos a quitarles el agua y a taparlas con un pañito. Bien, pues ya les hemos sacado el agua y ahora a tapar el pinito para que el poco agua que les pueda quedar que se... En general, después de cocerlo, hay que taparlo. Pues ya están cocidas y listas para comer. Recordad, la hembra es el que tiene el abdomen más ancho y la que puede tener corales dentro y el macho es el que tiene el abdomen más fino. Y aquí está. Ya cocinada, ahora solo nos falta comerla. Ideal con un buen albariño. Y mejor todavía, con una buena compañía.